El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Durao, ha comenzado su comparecencia ante los medios, dejando claro que están a favor de cualquier medida que suponga la desestacionalización de la actividad turística y la creación de puestos de trabajo y riqueza, pero, según ha dicho, dentro de la ley. Ha hecho estas declaraciones para referirse a la denuncia que Ciudadanos ha puesto contra el alcalde por prevaricación y malversación de caudales públicos durante el proceso de transmisión de las concesiones administrativas de los chiringuitos. Ha asegurado que espera que durante la celebración en el juzgado del primer edil el próximo lunes aclare las contradicciones en las que, según Pérez Durao, está incurriendo. Esperamos que aclare las contradicciones en las que está incurriendo, porque el alcalde, para defender su posición, lo que ha dicho es que él solamente hizo una pregunta a la Junta de Andalucía respecto de si los chiringuitos se podían transmitir o no, y que todo lo demás no depende de él ni es de su responsabilidad. Cuando de la documentación que el propio ayuntamiento ha remitido al juzgado se deduce todo lo contrario. Con el tema de los chiringuitos lo que ha hecho es regalar un bien del ayuntamiento, un bien por el que el ayuntamiento recibía una cuota por la explotación del mismo, un caro, un dinero que entra en el ayuntamiento para poder realizar otras funciones, eso lo ha regalado a cambio de nada, entonces por eso nuestra denuncia. Por otro lado, Fernández Trujillo ha criticado la falta de transparencia del equipo de gobierno, ha asegurado que de 211 preguntas presentadas solicitando información durante esta legislatura solo han respondido 81, es decir, el 38% de las mismas.